Ante la inquietud ciudadana por fallas recurrentes del número de emergencia 113, por lo menos una semana tiene que no dar la cara a los medios para resolver las dudas el director de seguridad pública municipal de Ciudad Fernández, José Raya Díaz. El problema a cualquier hora del día continúa. La gente marca el número gratuito de la policía municipal de un celular que es el 113, pero es inútil la llamada, que se supone es gratuita desde cualquier celular, nunca es contestada. Respecto a este tema, cuestionamos al coordinador de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Ciudad Fernández, Raimundo Rodríguez Torres, quien aceptará que este número es inestable, pero técnicos ya se encuentran reparando la falla para que el servicio a la ciudadanía sea al 100%. El jefe policiaco invitó a la gente a marcar directamente al 87-208-86, donde personal radiooperador le contestará de manera inmediata. Recalcó una vez más que las puertas de la policía municipal están abiertas para atender cualquier denuncia en contra de los elementos. ¡Gracias por ver el video!